No me digas tu necesito, la prueba, no me critiquen tus sonidos Y me fallé, caminé, me subí, me compro la corriente, también me perdí, pero así me encontré, lo viví y aprendí Cuando tú te pegas porque más profundo es el bici, sigo bailando y escribiendo mi piedra Sigo cantando con las fuerzas abiertas, atravesando por toda esta tierra Y nunca cajas tú para comprar la recuerda Yo caminando, sigo riendo, hago lo que quiero, pero en el intento Nadie me importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar bien, me arrañarme en el mar, sin razón, sin problema Empecé el mundo sin hacer nada, mirando de lente Soy no Soy no Soy no Soy no Soy no Así soy yo Soy no 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 Soy no